The people want to know, are you dating Johnny Depp? Ya se lo han preguntado varias veces, y nunca responde a la pregunta. Al contrario, se hace la que la Virgen le habla. Además, lo que supuestamente ya estaba confirmado que tenía un novio británico, ahora se confirmó que es mentira. ¿Acaso no lo viste venir? Güey, es su abogada. Ella no puede confirmar que anda con él. Porque si no, hasta la pueden quitar del caso. ¿Sí o no? Y no piensa responder, al menos hasta que se acabe el juicio. Pero como ya deberías de saberlo, el que calla otorga. ¡Sabemos! Sí, yo sé que saben. Bueno, este es el asunto. Solamente queda una semana de juicio para los abogados. Quiero aclararte que es para los abogados, no para el veredicto que dará la juez. Ese será hasta la siguiente semana. ¡Sabemos! ¡Yo sé! Que saben, ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Pero entiende que yo hablo para un chingo de gente. Las cosas tienen que quedar claras para todos. La juez dejó muy claro que el veredicto lo va a dar el día de los caídos. Y para aquellos que no saben cuándo es, eso es el 30 de mayo. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. En pocas palabras, el día de los que murieron siendo héroes, Johnny resucitará de entre los muertos. Bueno, como debes de saberlo, Cacamber y sus abogados, para lo que les queda del tiempo, van a traer a sus últimos testigos. Y así como van con sus testigos, ya te puedes imaginar su lista de testigos. Puro pinche parásito, maloliente, malviviente, drogos, dealers. Pero más tardar, el martes, se le acaban las horas que tienen los abogados de Cacamber. Así que los abogados de Johnny van a tener dos días, donde van a hacer sentir a los testigos de Cacamber, que están en una película porno. Porque se las van a dejar ir, por todas partes. Les doy las gracias. Espero que en el futuro, todos podamos reunirnos con fines prácticos. Y poder seguir platicando, pues de diferentes chismes. Y si todo sale bien, hasta el de la vecina te voy a contar. Porque créeme, ese chisme, sí que estuvo muy bueno. Porque hasta la policía llegó. Alto. Lo conozco, probablemente. Mira, no es que te quiera sobornar. Bueno, un poquito nada más. Pero si te suscribes al canal y dejas tu like, hasta te podrías ganar tu propia tarjeta de Netflix. Y después, invitar a quien tú quieras. Pues dale like o escríbele tú. Bueno, como habíamos estado platicando, la Cacamber se ha estado metiendo en las redes sociales. Porque en su propio testimonio, se terminó quejando de cómo hablamos de ella. Y hasta hizo que sus abogados se quejaran de los hashtag. Y como te diste cuenta, de pura pinche casualidad, al tipo que nos mandaron, es un analista de Twitter. Así que la mano de Elon no puede ser más evidente en el juicio. Quien, aparte de estar siendo investigado por fraude, ahora también está siendo investigado por acoso. Del cual solamente se la libró por pagar 250 mil dólares a quien acosó. Ya sabes lo que dicen. Con dinero baila el perro. Y la chica que lo demandó, recibió 250 mil por guardar silencio. Pero su amiga, la que estaba con ella, no se quedó callada. Lo que nos lleva al hecho, de lo que dice la carta de Jennifer Howell, tiene mucho sentido. Este cabrón, es aún peor que la Cacamber. Así que me supongo que la dejó. Porque no eres suficientemente mal. Es cierto. Sí, mira, porque Elon está como dos escalafones arriba de ella. Solo que él tiene el dinero para callar a la gente. Si pudo silenciar la verdad de una mujer a la que acosó, imagínate quién no. Sé lo que estás pensando. Cálmate. Y escucha lo que dice. Va. Va a necesitar un muy buen abogado. Pero también ocupamos que sea un buen jurado. Y eso se va a notar en el veredicto. Anyways, vayamos a lo que nos interesa. Hasta este momento, hemos tenido un chingo de testigos, un chingo de videos, y pruebas irrefutables de que Yomi no era el agresor, sino la Cacamber. No, no, dime lo que pasó. No, no, ¿por qué? Y que me apuntaste en la cosa. Y te lo he hecho. Pero por alguna extraña razón, la juez dice que solamente hay una prueba. Y ese audio lo escuchó desde antes de que dijera que solamente había una. La ventaja que tenemos es que para este punto la juez debe de temer al juicio del público. No, perdona, no te he entendido bien. Sí, mira, no vivimos en el siglo XIX. Sabemos perfectamente que la juez, aunque diga que no se metan al internet, todo se mete o alguien más se los enseña. Y la juez no es la excepción. Ni viviendo en una piña debajo del mar, vas a creer que no se ha llegado a enterar. Hay de sobra quien le llegue a decir Ahí están las pinches pruebas que según tú no tienes. Y luego se vienen las pruebas que todavía faltan para el final. Como el video donde se ve claramente a Cacanber que no está peleando con Johnny. La noche en la que, según ella, todo fue como una película de terror. ¡Qué loco! ¿Y en qué acaba? ¡No lo sé! Tenemos que esperar hasta el 30 de mayo. Pero si la jueza es justa, tiene que aceptar el testimonio de Jennifer Howell. La ex jefa de la caquita menor que la tuvo en su casa durante todo un año después de todo lo que pasó. Y ella le contó todo. Ahora los fans de la Cacanber dicen que ella no puede testificar porque ella no miró nada. Y yo les pregunto a esos hijos de la chingada ¿En qué momento los parásitos de Cacanber miraron algo? Y aún así los dejaron testificar de oídas. Así que si a mamadas vamos, vamos haciendo la fila. Porque nosotros también tenemos mucho que contar. Pero decir verdad, todo esto parece ser gracias a una sola persona que desde que llegó es que la juez se comporta así. Optimus, ¿cuáles son mis órdenes con estos humanos? ¿Puedo aplastar al calvo? Están en problemas. Porque desde que el calvo llegó, a Cacanber la dejan hacer lo que quiera y traer una sarta de pruebas que no son pruebas y que jamás debió de aceptar la juez. Eso es lo que nos escarcome todas las noches. Todo esto se ve demasiado raro. Así que vamos a exponer ambos casos. ¿Qué va a pasar si Cacanber gana? ¿O qué pasará si Cacanber pierde? Si no tiene para pagar. Y yo sé que tú hallarás la solución. Pero creo que... Ya deberías de saber que Cacanber no solamente tiene el diamante que le dio Johnny de 100 mil dólares, sino también a un pajarraco que le va a conseguir todo el dinero que necesite porque lo trae de su pendejo. Así que sobre perder, créeme que Cacanber está despreocupado porque le sobra de dónde sacar la plata. Y si Johnny pierde de cualquier manera va a recuperar esos 100 mil dólares. Porque de eso nosotros mismos nos vamos a encargar. Y eso te lo prometo. El problema es lo que se va a perder a nivel mundial si Johnny pierde. Examina ese comentario un momento, como tú lo consideralo. Si Johnny pierde, la gente en todo el mundo dejará de creer en la justicia. Y a los que va a perjudicar es a los de arriba, no a los de abajo, no a los de en medio. Específicamente a los de arriba porque siempre son los que más se benefician. De acuerdo a la ley, son los de arriba. De la cabeza a los pies. Objeción, ¿por qué esto es relevante? Tengo un objetivo, lo prometo. Solo dame un momento para saludar a la gente más guapa del canal. El mundo de los 40, Eric, Patricia, Erika. Tienes derecho a permanecer sexy, cariño. Espero que vayas a registrarme. Tomás, Brenda y Marisol. Ahora sí, en lo que estábamos, Sica Camber gana. A pesar de todas las pruebas en su contra, ella misma se cagó porque lo confesó en su propio testimonio que los videos con su difamación provenían de ella. Salió de su propia boca, pero si aún así no gana Johnny, la gente en todo el mundo ya no va a creer en la ley. Permíteme explicar para que todo el mundo lo pueda comprender. Es porque este caso es muy popular. Pero este tipo de casos donde el que gana es el que trae más lana pasa todo el tiempo. Y si no me crees solo saca la cuenta sin importar el país en el que estés. Cuántos políticos corruptos no han ido a la cárcel a pesar de que roban en frente de todo el mundo. Pero si tú vas y te clavas unos zapatos de la parada no van a tardar ni cinco minutos en agarrarte. Y ahora deben decidir qué clase de jurado desean ser.